¿Cómo están todos en casa? Me alegro. Soy Estefania Urúe y esto es Aprendo en Casa. Una iniciativa del Ministerio de Educación en la que compartiremos tiempo juntas y juntos para aprender, para analizar y, ¿por qué no?, entretenernos un poco. Javier Echeverría, psicólogo especializado en la orientación vocacional, desarrolló una metodología muy interesante. Identificó cuatro grupos de personas a las que llamó familias. Según él, una vez que sabes a qué familia perteneces, puedes descubrir tu llamado y eso te ayudará a encontrar tu profesión y el lugar que quieres ocupar en el mundo. ¿Quieres saber cuáles son las familias de las que habla? Bueno, vamos a conocerlas. Y de paso, ve apuntando a cuál familia perteneces tú. Familia de los conquistadores. Las personas de esta familia son muy activas y les interesa el mundo exterior. Su motivación, competir. Les gustan los retos y desafíos. Su necesidad, les gusta dirigir. Su valor, el poder. Su escudo, resultados. Familia de los buceadores. Las personas de esta familia son más receptivas. Les interesa el mundo exterior y objetivo. Entonces, bucean, investigan para descubrirlo. Su motivación, investigar. Tienen una necesidad de saber y aprender. Su necesidad, saber y aprender. Valor, la verdad. Escudo, metódico. Familia de los creadores. Son activas y les interesa el mundo de lo subjetivo o interior. Su motivación, crear. Tienen una necesidad de expresarse. Su necesidad, expresarse. Su valor, lo estético. Escudo, el cambio. Familia de los tejedores. Son personas receptivas. Les interesa el mundo subjetivo e interior. Por eso tejen vínculos con otras personas. Su motivación, vincularse. Tienen la necesidad de servir. Su necesidad, servir. Su valor, hacer el bien a los demás. Escudo, las personas. Estuve pensando y yo creo que pertenezco a varias familias. ¿Te pasó lo mismo? Según esta metodología, esto no quiere decir que estás confundida o confundido. No, significa que estás descubriéndote. Así que siéntete tranquilo, que las cuatro familias pueden combinarse. Tú puedes pertenecer a más de una familia, así como puedes tener más de una vocación. Veamos un ejemplo. Cuando era niña, teníamos una familia de tejedores. Porque tanto a mi mamá como a mis abuelitos les encantaba generar vínculos y servir. Yo me identifico con la familia de creadores. La familia de creadores es una familia que busca el cambio y poder decir a través de lo que hace. Yo, en mi caso, yo empecé a investigar sobre qué es la pollera. Me impresionó mucho saber qué es la pollera en el Perú, quiénes la usan. Si hay una sola pollera o tenemos varias polleras y descubrí que hay muchas polleras. Entonces, en mi afán por querer tener una pollera, hice mi propia pollera. Pero no la hice del aire, ¿no? Tuve que investigar, tuve que preguntar a otras personas, viajar, para saber qué es lo que significaba una pollera y la quisiera tuviera el mismo valor de la que hago ahora. Porque tanto a mi mamá como a mis abuelitos les encantaba generar vínculos y servir. Yo recuerdo mucho haber acompañado a mi mamá a sus viajes en la sierra, en Ancash, para trabajar por mejorar la seguridad alimentaria de los pobladores de zonas rurales. Ella vigilaba los cultivos de tubérculos y de verduras para que puedan salir bien. Hubo una transición en mi vida que fue dedicarme desde los seis años a nadar competitivamente. Y bueno, la natación implica lograr metas, que en este caso es idealmente ganar y bajar tus tiempos. Y eso creo que me marcó bastante para que cuando ya yo forme mi familia, tengamos una familia de conquistadores. Porque nos encanta salir, viajar. De hecho, mi trabajo implica muchos viajes, a los cuales voy muchas veces con mis hijas. Y también implica lograr retos y metas. Actualmente, yo soy directora del programa Mamás del Río, que busca mejorar la salud materna y neonatal en áreas rurales de la Amazonía peruana. Trabajamos a lo largo de los ríos Marañón, Ucayali y Amazonas, entrenando agentes comunitarios de salud para que hagan visitas a las casas de las mamás y los bebés, dándoles mensajes de promoción de la salud y de prevención de la enfermedad. Yo tuve la oportunidad de estudiar tres carreras. Soy artista plástica, estudié diseño gráfico y diseño de moda. Cada carrera fue como un pentaño y tuve la oportunidad de conocer muchas herramientas para poder decir. En el caso de diseño de modas, conocí mucho de tela. Conocí los maniquíes, los cortes con que se hacían la ropa. En diseño gráfico pude ver la publicidad, pude ver las revistas, pude ver los logotipos, diseño para web. Todo lo que es gráfica, tanto digital como manual, lo pude conocer en diseño gráfico. Y en la Escuela de Bellas Artes fue como una liberación porque ahí podía crear libremente. Entonces, estas tres carreras se unieron en una sola para que yo pueda, a través de esto, gritar y decir qué es lo que me gusta y qué es lo que hago, que son diseño polleras. Si las familias se complementan, y yo pienso que sí, que actualmente, si bien yo me identifico más con una familia de conquistador que busca lograr metas, objetivos específicos, el hecho de haber crecido con una familia de tejedores ha hecho que yo pueda generar mejor vínculo con las personas con las que trabajo y también me pueda dedicar a servir. Yo creo que sí. Yo pasé por la primera familia, que era buceadores. La familia buceadores nos caracterizamos por investigar. Tenemos ese hambre de saber el porqué de las cosas. En mi caso fue las polleras. Tuve que viajar a diferentes provincias a preguntarle a las señoras por qué las bordaban con flores o por qué las bordaban con cintas o por qué las tejían y hacían otros acabados. Después de esa investigación, yo regresé a Lima y pude pasar a otra familia, que es la familia de creadores. A partir de toda esa información que ellas me dieron, yo pude crear mis propias prendas, mis propias polleras y pude decir qué es lo que me gustaba y qué es lo que me interesaba en cada una. Entonces, yo creo que sí se complementa. ¿Vieron? Hay personas que son multitasking o multirubro y realizan diferentes ocupaciones. La idea, chicos, es aprovechar todas nuestras aptitudes para poder desarrollarnos como personas. Por ejemplo, un inventor puede ser una persona buceadora y también puede ser una persona creadora porque le gusta investigar y le gusta crear. Y un líder puede ser conquistador, creador y tejedor porque le gustan los retos, le gusta expresarse y le gusta servir a los demás. Como hemos visto, la vocación es un camino de descubrimiento y la vamos afianzando a medida que vamos logrando cosas, construyendo nuestra experiencia y avanzando por nuestro camino. Bueno, habrá profesiones que se alineen mucho más con nuestros deseos. Bueno, tu tarea es averiguar e indagar cuáles son esas profesiones. No es tan fácil, ¿ah? ¿Qué les parece si les doy una ayudita? ¿Sí? Hay que hacerlo juntos, a ver. Muy bien. Entonces, a ver. Si fueras un conquistador, tu profesión se alinearía con los negocios, ¿verdad? Pero si eres un conquistador que también es tejedor, tu negocio podría ser tener una escuela. ¿Sí? ¿Alguna vez has escuchado la siguiente pregunta? ¿A qué vas? ¿A ciencias o a letras? Seguramente que la has escuchado, ¿verdad? Es muy probable que sí. Y es que cuando buscamos qué estudiar en el instituto o en la universidad, siempre nos preguntan eso. Ciencias y letras son áreas donde se agrupan varias carreras, ya sean técnicas o universitarias. Seguro que ya estás familiarizado con algunas de ellas, ¿verdad? Hagamos un juego rápido, ¿qué te parece? A ver si sabes qué área de estudios empata con alguna de las familias. ¿Sí? A ver, vamos juntos. Hagamos un facultamatch. En la columna de la izquierda. ¡Gracias! 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 Cuando tú logras hacer ese proceso de autoconocimiento, esos comentarios simplemente van a ser para ti como simple información en la que vas a diferenciar qué información busca influir en ti y qué información definitivamente va a motivarte a seguir una vida profesional. ¡Gracias! 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 Según la plataforma web PonteEnCarrera.p, el 53% de los jóvenes que trabajan estudiaron en institutos y el 47% estudiaron en universidades. PonteEnCarrera brinda información confiable y gratuita sobre la oferta formativa y demanda laboral para la mejor toma de decisiones de los jóvenes respecto a su futuro profesional. ¡PonteEnCarrera! ¡Tú también! Una vez que descubres tu vocación, será mucho más fácil diseñar tu plan de vida. ¿No a lo mejor? ¡Gracias! Pues, ahora damos internet. La identidad. Vamos a escucharla. La identidad. Conocimientos que son nuevos, pero no necesariamente te apropias de ello. No llegas al establecimiento del compromiso necesariamente, ni llegas a ciertos hitos que marcan tu ser. De acuerdo al nivel de compromiso y la exploración, se generan cuatro momentos o estados, que no necesariamente todos pasan. Los cuatro son moratoria, donde exploramos mucho las posibilidades y no hay mucho compromiso con el proyecto de vida. Dos, la difusa, donde hay una baja exploración y un bajo compromiso. Luego, la hipotecada, donde hay un alto compromiso en lo establecido y no exploras demasiado. Y al final, en la lograda, hay un alto compromiso. Es decir, tienes muchos hitos y estás comprometido. Has integrado muchas habilidades. Seguimos con más en Aprendo en Casa. Aprendo en Casa. Dos personas que son un ejemplo de eso. Dos personas que se demoraron un poco para lograr descubrir su vocación. Vamos a verlos. Soy administradora de empresas. Me enfoqué en desarrollarme en recursos humanos, el área en el cual me desarrollé durante casi ocho años. Me encargaba del manejo de planillas, manejo de beneficios sociales, liquidaciones, todo lo que vendría a ser contratación de personal. Yo fui futbolista profesional durante 13 años. Es algo que me gustó toda la vida. Desde muy pequeño, lo primero que hacía era jugar fútbol siempre. Así que, felizmente y gracias a Dios, se pudo concretar. Era uno de mis sueños. Bueno, mi nueva vocación la descubrí cuando decidí renunciar a mi trabajo. Me di un tiempo de descanso porque sentí que había perdido mi esencia y el amor que le ponía al día a día cuando iba a trabajar. Fue ahí cuando, durante un tiempo cuando estuve trabajando como independiente, viendo también cursos de recursos humanos, busqué para estudiar coach. Y en ese proceso de coach fue que redescubrí las cosas que me encantaban hacer y que podría desarrollarlas también. Fue ahí que decidí estudiar maquillaje y cuando comencé a estudiar maquillaje fue algo que sentí que me llenó, sentí pasión, sentí que era algo que realmente quería hacer, quería continuar haciendo. No como un hobby, sino que quería invertir mi tiempo, mi dinero, desarrollándome en esta carrera que antes en Perú no se veía mucho, pero que actualmente es una profesión que va en aumento. Un poco lo que les comentaba, prácticamente desde muy niño, es como que algo que te atrae, algo que te gusta y siempre te vas perfilando por ello. Entonces yo cuando ya descubrí que el fútbol era lo mío, siempre tuve la convicción y la decisión de poder hacer todo lo que hacía en mi día a día, o lo que soñaba, lo que pensaba o comía pensando, era todo el fútbol. Así que eso fue lo que me llevó, me encaminó a que mi vida girara alrededor del fútbol. Pero siempre había un tema de que me gustaban los negocios. Me lo acercaba a algún dirigente y le preguntaba, ¿y por qué no viene más gente a los partidos? O ¿por qué no se hace esto en el equipo o en el club para generar más ingresos? Y esos detalles fueron los que me fueron por ahí encaminando de que mi vocación real son los negocios y obviamente mi mundo del fútbol. Porque me sentí enamorada, me sentí que era algo que quería enfocarme al 100%, el hecho de tener comunicación con las personas, que podrían no solamente ir a maquillar y ya, sino que tener una conexión con estas clientas, con mis amigas, que también les pueda apasionar lo que hago. Sentí que era algo que yo estaba buscando y que quería desarrollarlo para mí y también para otras personas. Porque el maquillaje es algo en el cual vas aprendiendo muchísimo. Es algo con muchas carreras y con todas las carreras realmente. Con cualquier profesión uno no debe dejar de aprender, siempre tiene que ser capacitado. Es muy importante siempre buscar estar actualizado porque uno nunca deja de aprender. Por lo que un poco me ocupaba más mi mente, ¿no? Solito, solito, el tema de los negocios, yo ya cuando tenía 23 años, 24 años, siempre he estado muy pendiente de qué cosa hacer, qué cosa generar. Obviamente algo paralelo con el fútbol y eso me sentía, me gustaba, ¿no? Me hacía sentir ilusionado, entusiasmado y es por eso que ya a los 30 años decidí cambiar mi rumbo, ¿no? Obviamente igual con el fútbol, pero ya de otra manera, ¿no? Así que lo importante es que yo fui entendiendo o en mi vida fui captando de que la vocación es algo que... Por ahí hay muchas personas que nos damos muchas vueltas, pero es lo que te gusta, es lo que te gusta, es lo que te atrae y al gustarte tanto te vuelves como que vas perfeccionando, ¿no? Sobre ese tema y eso pasa a ser tu vocación, ¿no? Hacer lo que más te gusta hacer y yo una de las cosas que siempre menciono es de que no hay nada mejor que... Que en tu vida hacer lo que te gusta y trabajar de ello. Hay diferentes caminos para llegar a nuestra vocación. Unos son directos y otros indirectos. Javier Echavarría, experto en temas de vocación, profesión y ocupación, comenta que cuando estás en el camino directo tienes clara tu vocación. A dónde vas, el lugar que vas a ocupar y qué harás ahí. En ese caso puede suceder lo siguiente, que seas conquistadora, ingeniera industrial y jefa en una empresa. Si estás en un camino indirecto significa que antes de encontrar tu vocación final, primero tuviste otra ocupación o estudiaste una profesión que no ejerces porque sigues en la búsqueda de ese alineamiento con tu vocación o llamado. Por ejemplo, eso sucede cuando tienes un interés, pero no has desarrollado aún el talento necesario para ejercerlo. Por eso es importante tu compromiso. ¿Ves ahora cómo se pueden unir tu vocación y tu proyecto de vida? Ahora, volvemos con más en Aprendo en Casa. Al construir nuestro plan de vida debemos conocernos bien. Para este punto hayamos venido trabajando juntos desde inicios de los programas, ¿verdad? Con el tema de la autoestima, la resiliencia, el manejo de emociones y nuestra identidad. Siempre piensa que conocerte es un proceso, no será de la noche a la mañana. Por eso es importante que pongas en práctica todos los tips que te hemos venido enseñando para desarrollar esa habilidad que hará que tú puedas conocerte mejor. Tener una meta clara. Eso hará que sepamos hacia dónde van dirigidos nuestros esfuerzos. Para tener una meta clara es importante el punto anterior, ¿no crees? Visualiza tu meta. Escríbela o dibújala. Haz un collage o lo que mejor te resulte para que la tengas visible en algún lugar de tu habitación. Para que la puedas ver siempre. En un cuaderno o donde sepas que la verás todos los días y así te motives. Poner pequeñas metas que nos lleven a lograr nuestra gran meta. El camino es largo. Es como una escalera que debes subir peldaño tras peldaño. ¿Para llegar a dónde? A la cima. Cada peldaño es un paso más cerca de la meta. Coloca cuáles son esos peldaños. Cuáles son esas acciones que debes tomar. Por más pequeña que parezca, como conversar con alguien, por ejemplo, escríbela también o dibújala como quieras. Eso ayudará a que puedas llegar a la meta de forma más clara y ordenada. Tener paciencia. En un camino que podría estar cambiando constantemente de acuerdo a las circunstancias, es importante la paciencia. Sobre todo ahora, luego de la llegada del COVID, sabemos que muchas costumbres cambiarán. Tenemos que adaptarnos y seguir. Nadie lo había planificado, ¿verdad? Pero aún así debemos ver la manera de lograr nuestros objetivos. Volvemos con más en Aprendo en Casa. Para el educador y psicólogo estadounidense Donald Super, la orientación vocacional es un proceso que se da con el transcurrir de la vida desde que somos pequeños. Y una carrera es como una secuencia de posiciones ocupadas por una persona durante el curso de su vida. Paso a paso, llegamos a la meta. Creo que hasta aquí ya puedes tener al menos una idea más clara de cuál puede ser tu vocación, ¿verdad? ¿No la tienes? Ok, no pasa nada. Pero al menos sabes a qué familia perteneces. Ah, ya ves, algo es algo. Vamos, paso a paso. Los expertos recomiendan que visualices, que te imagines todos los días esa meta, que sueñes con eso para que lo puedas alcanzar. Eso te ayudará a que no te olvides de tu propósito y puedas tomar acción. Para hacerlo, recomiendan una dinámica muy sencilla. El árbol del plan de vida. ¿Vamos a hacerlo? ¿Vamos? ¡Vamos! ¡Qué rápido se pasó la hora, ¿verdad? Esperamos que se hayan mantenido motivados y que hayan apuntado todo lo que hemos aprendido hoy. ¿Qué les parece si recordamos un poquito? A ver. ¿Sí? Muy bien. Gracias a nuestros expertos, hoy aprendimos que la vocación viene del autoconocimiento, de la reflexión sobre nuestro llamado y del emprendimiento de nuestro camino hacia ese llamado. Sin importar que a veces se alejen o se acerquen de su camino o si les toma más tiempo de lo que han pensado. No importa, chicos. Siempre habrá modo de alcanzarlo. Recuerda siempre que no estás solo. Si necesitas hablar, busca a un adulto de confianza. Nos vemos en la siguiente edición de Aprendo en Casa. Aprendo en Casa. ¡Gracias!